La ribera norte del río Mapocho Y para que se vayan haciendo una idea también hay que situarlo esto más o menos dentro de las necesidades que van surgiendo dentro de la ciudad a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX aproximadamente. Hay que hacerse la idea de que Santiago en esa época contaba con una población que no iba más allá de unos 100.000 habitantes aproximadamente. En ese momento ya empiezan a verse también ciertos movimientos migratorios del campo a la ciudad. La ciudad también comienza a crecer y con eso también empiezan a surgir ciertas necesidades ligadas principalmente al tema sanitario. ¿Qué sucede? Que en esa época por ejemplo ciertas costumbres que existían por lo menos entre la gente que tenía mayor acceso económico era que la gente por ejemplo pagaba para ser sepultada dentro de las iglesias. Algo que no era muy agradable que llegamos porque de hecho hay ciertos testimonios que no sé porque empiezan a decir que en ciertas ocasiones cuando se estaba realizando misa comenzaba a salir un olor terrible desde el piso. Pese a que el piso había sido limpiado con cal y todo eso, incluso descubrimientos de restos que salían precisamente porque la gente traje nada en ese lugar. Llegó a Portales, salió, no lo encontraron en la iglesia. Claro, pero imagínate esto, que por ejemplo están en una iglesia y están rezando, no sé, una persona está en cae y se encuentra un hueso. Así, a ese nivel está. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ya se transformó en un problema, digamos más bien de corte legal en ese sentido. Porque ya con el crecimiento de las ciudades también empiezan a mezclarse los espacios donde estaban, por ejemplo, los vivos y los muertos. Y en ese momento están documentados por lo menos aproximadamente cinco cementerios. Cementerios entre comillas en realidad porque como tal no funcionaban en esa época sino que eran a veces incluso lugares donde prácticamente tiraban los cuerpos nomás. Y todos estos estaban ubicados dentro del perímetro de lo que nosotros conocemos como el centro de Santiago. O sea, por ejemplo, en calle Santa Rosa, en calle 21 de Mayo, también había otro en Cerro Santa Lucía también, que de hecho era ahí donde lanzaban a los que no eran católicos, por ejemplo, en las rocas del Cerro Santa Lucía. Y comienza ya a hacerse cierta legislación en el año 1811 específicamente. Pero, tomando en cuenta que en ese momento también Chile se encontraba en plena lucha independentista, los intentos de crear un cementerio general, digamos un cementerio público, se vieron congelados. Y ¿qué pasó? Que después, ya recién en el año 1819, fue cuando se retomaron estos intentos, ya después de la independencia. Sin embargo, en el año 1821 recién, ya fue cuando se comenzaron a hacer, digamos, en serio ya las gestiones como para poder crear un cementerio general, un cementerio público aquí en Santiago. Para esto se siguió una tendencia que de hecho también se fue siguiendo en Europa un par de años antes en realidad, que era la de colocar las ciudades, perdón, los cementerios, en lugares que se encontraran fuera del, digamos, del radio donde funcionaban los vivos en realidad. Esto era el lugar más apropiado en ese sentido porque, tomando en cuenta que, como yo les decía, estaba el río Mapocha ahí y desde el río Mapocha hacia acá comenzaba lo que se conoce como La Chimba. En el barrio de La Chimba, que de hecho ahora lo conocemos como barrio de La Chimba, en ese tiempo estos eran potreros, sencillamente. De hecho, el lugar donde nosotros estamos ahora, estos eran terrenos que pertenecían a los padres de la retoleta domínica, originalmente. Un dato curioso también es que para poder financiar, digamos, la compra y la construcción del cementerio general, uno de los recursos que se utilizó fue la venta de helados. ¿Por qué? Porque en esa época, primero, hay que tomar en cuenta que Chile venía saliendo de la lucha independentista, arruinado prácticamente, y en ese sentido, una de las formas que se tuvo que utilizar para poder acceder al dinero era a un derecho que tenían las personas del Cabildo. El hielo, en ese tiempo, era un bien preciadísimo porque había una persona que subía a la dehesa, desde la dehesa, sacaba, por dar un ejemplo, una carreta con hielo, y de esa carreta llegaban dos barriles, aquí a Santiago. Entonces, era un bien muy preciado tanto para conservar alimentos como también para hacer helados incluso, que se mezclaban con frutas, por ejemplo, y las personas del Cabildo tenían en ese tiempo un derecho a hielo. O sea, naturalmente, digamos, ellos los recibían de manera gratis, sin pagar ni uno. Ese derecho Bernardo Higgins se los quitó y lo entregó, digamos, ya para ser propiedad, para ser vendidos, en realidad, y con la plata que se hizo a través de los derechos del hielo fue que se financió en gran parte lo que nosotros tenemos acá. Ahora, con respecto al lugar, yo les mencionaba aquí que esto era de los padres de la Recoleta Domínica. Por ejemplo, el cerro que tenemos ahí atrás, ahí está el Cerro Blanco, originalmente ahí arriba había una especie de monasterio. caído probablemente en alguno de los tantos terremotos que hemos tenido acá. Y lo que me estaba preguntando el Claudio hace un rato, acerca de las columnas que nosotros tenemos acá. Bueno, estas columnas ya son un poco posteriores en realidad. Estas se empezaron a utilizar después de la Guerra del Pacífico como caballerizas. Pueden notar por eso, por ejemplo, el tamaño que tienen los portugues. originalmente, que era lo que se utilizaba, digamos, el tamaño como para que pudiera pasar el hombre y el caballo. Y ya posteriormente, a principios del siglo XX aproximadamente, se empezaron a utilizar primero como florerías, tiendas, cosas así. Pero ya posteriormente, cuando se hizo la restauración, o por lo menos la, digamos, no restauración, sino que reconstrucción de lo que tenemos acá, esto ya quedaron funcionando como bodegas principalmente. El día 8 de diciembre del año 1863, era cuando se estaba celebrando el cierre del Mes de María. Una cantidad tremenda de personas que había en ese lugar, que se calcula eran aproximadamente unas 2.000 personas, algo así. Y como se estaba haciendo todo este festejo con harta pompa, por ejemplo, había lámparas con gas adentro, por ejemplo, había también velas. ¿Y qué pasó? Que en el altar mayor se supone que comenzó un fuego que se empezó a extender rápidamente por, por ejemplo, cortinaje, por las maderas también del mismo templo. Y eso llegó a que finalmente la gente ya, tal cantidad de gente, de hecho, en pánico, comenzara a intentar de una u otra manera tirarse hacia afuera de la iglesia. Testimonios de esa época dicen que, por ejemplo, un gran error que hubo a la hora de construir esa iglesia era el hecho de que las puertas no se abrían hacia afuera, se abrían hacia adentro. ¿Qué pasa con eso? La gente sale corriendo y no hay forma de abrir las puertas. Exacto. Todas las entradas bloqueadas, por ejemplo. Y después de esto, gran cantidad de gente en ese lugar murió, ya sea asfixiada o quemada también, porque empiezan a caer también los palos que había en el techo, las vigas. Claro, empiezan a caer. En total se contabilizó que fueron, si bien el número no es exacto, algunas personas, digamos, algunos documentos dicen que fueron 800 personas, hay otros que llegan hasta un número de 2.000 aproximadamente, 2.000 víctimas. De esas 2.000 víctimas aproximadamente, solamente 10 de ellas lograron ser identificadas. Todo lo que, digamos, todo el pabellón que nosotros tenemos acá, vendría siendo un lugar interesantísimo en cuanto a reflejo de historia y de también creencias a nivel nacional y es el primer patio disidente. Partiendo primero por una cosa, pueden fijarse aquí que esto, el patio que tenemos aquí está aislado del resto de las tumbas. Se remonta primero a los inicios del cementerio, de hecho tomando en cuenta que, claro, si bien en un principio se determinó que iba a existir un cementerio general, un cementerio público, había igualmente personas que estaban en esa época, que no podían hacer uso de este cementerio porque no pertenecían a la religión católica. En esta época, tomando en cuenta, por ejemplo, la constitución del año 1833, en ese momento se estableció que la religión que había en Chile, la religión oficial, iba a ser la católica con exclusión de cualquier otra. Significaba eso que no se podían construir ni templos ni lugares de sepultación para gente de otras religiones. Igualmente, había un cementerio, ya anteriormente, que fue construido en Valparaíso, en el año 1819, que es el primer cementerio disidente que hubo aquí en Chile, el primer cementerio protestante. Pero, lo que nosotros vemos acá en realidad nació de un intento que hubo en esa época, de un tratado en realidad que hubo entre el gobierno chileno y el gobierno británico. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que en ese momento los británicos estaban prestando, en primer lugar, un apoyo fuerte económicamente y además que había mucho interés comercial de parte de los británicos acá en Chile. De hecho, gran cantidad de los ingleses en aquella época se estaban viniendo a vivir efectivamente aquí al país. Muchas de estas personas eran protestantes, pero ¿cuál es el tema? En el tratado de 1853, el tratado chileno-británico, se establece como uno de los puntos que en Chile se debería contar con ciertos lugares donde las personas podrían ser sepultadas sin importar la religión. O lugares, por lo menos, implementados para gente de religión protestante. Ese intento se hizo en el año 1853. Anteriormente, había casos, la verdad, se puede decir patéticos, en el sentido de que, por ejemplo, en Valparaíso, había gente que sencillamente era arrojada al mar, los protestantes. Con casos bien patéticos, en realidad, de, por ejemplo, algunas personas, algunos fallecidos, que después de haber sido arrojados al mar, se devolvían. ¡Suscríbete al canal!